Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos en la sede de LacanTV.inicio de esta gran movilización internacional de solidaridad en apoyo a Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido a Venezuela y además constituyente de Diosdado Cabello. Una nueva demostración de pueblo en la calle justamente ante estas declaraciones. El presidente Donald Trump en la ONU, quien ha declarado nuevas medidas para Venezuela, si es posible. Bueno, lo que se está viendo en el mundo es un gran asedio contra el pueblo venezolano, contra la revolución bolivariana, contra un proceso pacífico que inició nuestro presidente comandante Hugo Chávez y ha continuado de manera extraordinaria el presidente Nicolás Maduro. Si el presidente Nicolás Maduro se hubiese desviado a un ápice de la propuesta hecha por el comandante Hugo Chávez, no lo estarían atacando. Lo están atacando porque es un modelo distinto a los modelos propuestos desde los grandes centros del imperio. Por ejemplo, nosotros escuchamos al presidente Trump decir que el socialismo es una ideología acabada. En verdad lo único que está acabado aquí es el capitalismo. El capitalismo no es sostenible ni en el tiempo, ni en el momento, ni en el instante. No hay forma posible que el mundo se sostenga con el capitalismo, con forma de gobernarlo. No, no se respeta absolutamente la independencia de los países, la soberanía de los países. Se meten en los países donde ellos quieren, donde sienten que hay algún recurso natural que quiere el capitalismo tomar para sí. El ataque contra Venezuela hecho por el imperio con los lacayos de los presidentes de la derecha continental, llámese Colombia, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese Paraguay, llámese Panamá, todos ellos que lo único que quisieran es estar sorriéndole todos los días al imperio porque el imperio le dé la bendición, pero le da la espalda a los pueblos. Desde aquí, desde Venezuela, el presidente Chávez y el presidente Maduro lo que han hecho es darle el frente al pueblo, abrazar al pueblo y bueno, que el imperio haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos aquí para resistir, para persistir, pero sobre todo para vencer junto a un pueblo. Por ejemplo, mira, están convirtiendo Venezuela otra vez en el epicentro de una gran batalla mundial. La batalla mundial de un mundo posible contra la batalla, contra aquellos que defienden el acabose. El final, ese sí es el verdadero final de la historia, de quienes creen que el mundo se va a acabar en 10 años, en 20 años y quieren en estos días acabar con todo lo que tiene el planeta, en perjuicio de los, no solo de los venezolanos, sino de los ciudadanos de cualquier parte del mundo. Venezuela levanta su voz y hoy nos sentimos, mira, profundamente orgullosos que movimientos, personalidades, intelectuales del mundo entero posan su mirada sobre Venezuela, posan su interés para defender el territorio venezolano, para defender a nuestro pueblo. No podrán con este pueblo que está cargado, mira, de energía, de fuerza, un pueblo que está cargado de una gran historia, de una gran historia, que es la historia de Bolívar. Quienes hoy nos subestiman, quienes hoy subestiman al presidente Maduro, quienes hoy subestiman a este pueblo, pero sobre todo quienes hoy subestiman a los pueblos del mundo, que acogieron la palabra del comandante Hugo Chávez, que acogieron la propuesta del comandante Hugo Chávez, que un mundo nuevo sí es posible, gracias al socialismo, levantamos las banderas. Que Trump levante las banderas al capitalismo, por fin alguien lo hace. Por fin alguien lo hace, porque los demás se han disfrazado de centro, no, somos de centro, no. Es la propuesta capitalista, destructiva, es la propuesta de la derecha, es la propuesta del fin de la historia verdadera, la propone el capitalismo. Nosotros al socialismo levantamos la bandera para que el mundo siga y que siga en mejores condiciones. Se le va a conocer esa reunión el día de ayer de Donald Trump con el presidente de Panamá, con el presidente de Colombia, Michel Temer también. ¿Qué le parece esta especie de lobby contra Venezuela? Es eso, es una gran callapa contra Venezuela, eso nos fortalece en verdad, porque hay sectores venezolanos que sin ser chavistas, sin ser chavistas, son nacionalistas, aman esta patria y no puede nadie que ame su patria, independientemente de su posición política chavista o no, sentir que alguien puede meterse en los asuntos internos de Venezuela, como por ejemplo un inmoral, un inmoral como Santos, Juan Manuel Santos, un inmoral como Temer, que viene de un golpe de Estado, hablar de democracia. Es vergonzoso y vergonzante la posición que tienen estos presidentes de arrastrarse al imperialismo solo para mantenerse ellos en el poder. No les importa, afortunadamente, mira, vemos en el mundo que comienzan a escucharse voces de movimientos constituyentes en países como Colombia, en Panamá, en Costa Rica, comienzan los pueblos a levantarse. Y esto va a ser, nosotros tenemos la fe y tenemos la certeza que va a ser así, va a ser un ejemplo y una vanguardia para el mundo. Los pueblos libres del mundo van a sentir que en Venezuela hay una referencia, que se puede vivir sin estar arrodillado al imperio y vivir con dignidad. ¿Puede decir que Venezuela no está sola con este encuentro de solidaridad? No está sola. Ahora, nosotros siempre lo hemos dicho, cuando nosotros nos tropezamos con presidentes como Evo Morales, como Daniel Ortega, como el presidente Castro, uno dice, ah bueno, no estamos solos desde el punto de vista de gobierno, pero lo más importante es que no estamos solos desde el punto de vista de pueblos. Los pueblos del mundo hoy miran hacia Venezuela como el epicentro de un gran movimiento de paz, de un gran movimiento antiimperialista. Y aquí en Venezuela hoy estamos en eso, la gente en la calle, el pueblo en la calle. Nos acusan de dictadores, acusan a Nicolás de dictador, vamos a ver las elecciones. ¿Quién hace elecciones en una dictadura? ¿Pueden ellos decir que han consultado al pueblo como consultó el presidente Nicolás Maduro para que sea el pueblo el que decida su propio destino? Ninguno de ellos lo puede hacer porque todos le tienen terror al pueblo. Un motivo para Globovisión, quisiera saber su posición también con respecto al diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Realmente existe una posible solución en el conflicto con el diálogo entre ambos sectores del país? Bueno, en verdad el presidente Maduro y el mundo y Venezuela es testigo. Desde que llegó a la presidencia ha estado llamando al diálogo. Quienes se paran y se levantan, como unos niños malcriados de la gente de la oposición. Ahí están diciendo ahorita que no están en diálogo. Que ellos jamás han participado en diálogo con el gobierno. Caramba, ¿y qué son esas reuniones? ¿Qué hace el presidente Zapatero aquí en Venezuela? ¿Cuáles son las reuniones en la casa de Leopoldo López? ¿Cuáles son las reuniones en República Dominicana a las cuales ellos han asistido? Y nosotros podemos decir que esas son las reuniones de carácter formal. Pero hay reuniones de carácter informal entre los distintos movimientos. Ahora, ojalá de esa derecha surja, surja un sector con el cual se pueda dialogar, con el cual el país pueda dialogar. No solo el país chavista, sino el país, todo el país venezolano pueda dialogar con un sector de la oposición. Que dejen la inmediatez, el cortoplacismo. Que entiendan que aquí se eligió un presidente que es Nicolás Maduro, que no va a renunciar bajo ninguna figura. Que entiendan que la constitución hay que respetarla, no solo cuando les conviene a ellos, sino que hay que respetarla siempre. Que las instituciones hay que respetarla, no solo cuando están del lado de ellos, sino siempre hay que respetarla. Mira, nosotros hemos levantado, el presidente Maduro lo ha dicho, mira. ¿Cuántas veces los invitó al Palacio de Miraflores? Los sentó al lado de él. Mucha gente del chavismo criticó al presidente Maduro y él se ha mantenido firme en su posición de llamar a dialogar. El problema del diálogo no está en el gobierno. El problema del diálogo está en la derecha. Que hoy dice sí y mañana no, no tienen palabra. Sus voceros están descalificados ante su propia gente. Tú los escuchas decir, ah, si era para dialogar, entonces ¿por qué los muertos? ¿Por qué los muertos? Preguntamos nosotros. ¿Por qué los muertos? Había necesidad de que más de 100 muchachos, 100 personas fallecieran por culpa del llamado a la violencia de la derecha. No había ningún... es un contrasentido absoluto. El presidente Maduro y la revolución han levantado las banderas de la paz y seguiremos levantándolas. Ellos están invitados al diálogo siempre, pero sobre todo hay un gran diálogo nacional de los sectores no partidistas que todos los días están en la calle debatiendo, que todos los días están en foros. Ahí está la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio para la discusión. Más allá de lo que digan los partidos tradicionales de la derecha, que cada día además están más disminuidos, sobre todo en credibilidad ante su gente. A un mes y 20 días de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles han sido los grandes avances? Mira, el principal es haber logrado un gran movimiento por la paz. Fue casi que automático, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y se hizo la paz, se hizo la tranquilidad en el país. ¿Por qué? Hubo temor de la derecha. Pero en verdad la paz no debe hacerse por temor, la paz debe hacerse por convicción, por creer firmemente en ella, no por sentir que van a ser sancionados. Y hoy esa derecha, que fueron las elecciones primarias según ellos, para definir sus candidatos a las internas, quedó demostrado. ¿Contra quién votó el pueblo opositor? Contra la violencia, contra los corruptos, contra el pasado. Ellos, hoy, la derecha tiene una gran oportunidad de enviarle un mensaje al país, de creer en la democracia. Si ellos no lo hacen, en este instante creo que no van a tener más oportunidades. La revolución está fortalecida en estos momentos. Claro, nosotros vamos adelante. Mira, hoy una marcha así calientico, vamos a marchar contra el imperialismo, vamos a marchar por la paz, vamos a marchar por la solidaridad internacional y aquí está el pueblo. El pueblo atiende inmediatamente al llamado, como atendió el 30 de julio, a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la participación en las elecciones regionales? No, mira, nosotros estamos ya con nuestra maquinaria 4x4 más la mocha. Esta maquinaria va a tener la mocha. La 4x4 más todos aquellos que de alguna manera tengan un vínculo con la revolución van a estar incorporados a una gran movilización nacional para las elecciones del 15 de octubre. Si ellos no lo hacen, eso es su problema, nosotros sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo porque tenemos una obligación con el pueblo de preservar la paz en Venezuela. El PSUV junto con los partidos aliados, como el gran pueblo patriótico, los movimientos sociales están activados de cara a unas elecciones. Eso es lo que nos toca ahora. Ahora, ¿en qué anda la derecha? Siguen peleándose. ¿En qué anda la derecha? Siguen conspirando. ¿Creen que así van a salir de Nicolás? Y no van a salir de Nicolás de esa manera. Nosotros nos vemos el 15 de octubre que el chavismo y la revolución le van a dar otra elección a la derecha venezolana. Agradecemos la declaración del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y constituyente Diosdado Cabello presente. Anice así esta gran movilización rumbo al Palacio de Miraflores.